Buen día a todos. Bueno, como veíamos en las presentaciones anteriores, los rendimientos que se están obteniendo en el ensayo de mejoramiento genético son muy buenos. De 220 bolsas, 250 bolsas, 15.000 kilos, mostraba Pedro. Y bueno, a nivel de grupo queríamos tener una voluntad, una referencia, y decir, bueno, cuál es el rendimiento potencial de grupo. Bueno, la presentación está organizada en estos temas. El objetivo del trabajo, una definición que entendemos por rendimiento potencial, cuál es el rendimiento actual, y cómo calculamos la brecha de rendimiento, por qué es importante para nosotros conocerlo, cómo lo determinamos, o sea, la metodología que usamos, resultados preliminares y cuáles son los trabajos a futuro. El objetivo del trabajo es determinar el potencial de rendimiento del cultivo de arroz a escala local y a nivel regional, y determinar cuál es la brecha brecha explotable en relación a los rendimientos actuales. Brecha explotable se calcula como el 80% del rendimiento potencial menos el rendimiento actual. El rendimiento potencial es el máximo rendimiento que se puede obtener y que está definido por los factores climáticos y las características del cultivo. No hay ningún factor limitante que está afectando ese rendimiento. La brecha de rendimiento, como les mencioné anteriormente, se calcula como el 80% de ese rendimiento potencial menos el rendimiento actual. ¿Por qué es importante para nosotros poder determinar esto? Para definir tecnologías, prácticas de manejo que nos permitan reducir esa brecha. En los últimos años Uruguay ha tenido las tasas más altas de incremento en producción de arroz, a razón de 150 kilos por hectárea a partir del año 90, comparado con el mundo eso es muy alto. Y queremos explicar también si eso se debe a cambio climático o algún factor de manejo, qué tecnologías tendrían más impacto y particularmente en cuál región, y saber cuál es la capacidad total de producción a nivel nacional, en función del área arrocera y el agua disponible. ¿Cómo lo determinamos? Como mencionó Gonzalo anteriormente, es una metodología que desarrolló la Universidad de Lincoln, en Nebraska, el grupo GIGA. ¿Y qué es lo que se precisa? Dato de clima, de largo plazo, de buena calidad, dato de manejo del cultivo, de las áreas de arroje, referenciadas, rendimientos actuales y un modelo de simulación que esté calibrado y validado para las condiciones locales. A la hora de buscar un mapa georreferenciado de Uruguay, lo que había más actualizado era el mapa del censo del 2000, entonces creamos un nuevo mapa con los datos del censo del 2011, y ahí se observa para las distintas regiones, sobre un área total de 181.000 hectáreas. Más o menos los porcentajes por las zonas, 60%, 20% y 20% para el norte. ¿Qué estaciones climáticas hay disponibles a nivel del país? Aquí tenemos las estaciones de Iña, la de Salto, la de Tacuanembo y 33, que estarían en las áreas arroceras, y después en rojo son las estaciones climáticas de Inumet. El área de influencia de cada estación se considera como 100 kilómetros a la redonda, y de todas las estaciones que habían disponibles, las que seleccionamos para el cálculo del potencial de rendimiento son las siguientes. Son tres estaciones de Iña, dos de Inumet, que están en rojo, y una en Bella Unión, que es de Alur. Consideramos 25 años de las variables de temperatura, temperatura máxima, mínima, radiación, presión de vapor, que es calculada a partir de la humedad relativa y velocidad del viento. Y se hizo un control de calidad y se rellenaron los datos faltantes por interpoblación lineal, si eran menores a 5, o fueron validados con los datos de la ANAS. Luego empezamos a validar, a calibrar el oriza para las variedades locales, y usamos la base de datos de mejoramiento genético de Iña 33 de 10 años, para los cultivares Iña-Limar y el paso 144. Y esto es una etapa en la que estamos, que es validar esa calibración con los rendimientos actuales. Estos son los resultados parciales de la calibración, para dos fechas de siembra, en 33, en negro está la fecha temprana, en rojo la fecha tardía, y si bien tiene un coeficiente de correlación cercano al 50%, para datos observados, fenología de 10 años, son muy buenos. Y bueno, una vez que tenemos el modelo calibrado, empezamos con las simulaciones. Y estos son los resultados preliminares que obtuvimos. O sea, esto es promedio de 25 años, para tres fechas de siembra, 1 de octubre, 15 de octubre y 31 de octubre, y seis diferentes localidades o estaciones meteorológicas. O sea que el potencial de rendimiento estaría en 15.757 kilos de arroz por hectárea. ¿Cómo evoluciona esto con un atraso en la fecha de siembra? Disminuye casi mil kilos. Ahora, si lo comparamos con los datos de producción actual, y consideramos los datos de las últimas cinco zafras, aquí es lo que mencionaba Gonzalo, en la introducción habíamos visto que era una preocupación, que veíamos que los rendimientos se habían estabilizado, y por suerte en la última vemos que han aumentado, pero el promedio de esta zona, de esos cinco años, son 8.048 kilos de arroz por hectárea. Entonces, la diferencia, o sea, el 80% del rendimiento anterior menos ese dato, la brecha de rendimiento a nivel promedio del país sería de 4.562 kilos por hectárea. La idea nuestra es llevarlo a un grado mayor de detalle, y bueno, si separamos esto por zona, en el norte, la brecha sería de 4.364 kilos, norte y centro, y en 33, de 4.925 kilos. Si seguimos yendo, y esto ya es con datos, la base de datos de la industria, por área de enumeración, estos serían los rendimientos actuales por región, vemos una tendencia a tener rendimientos más altos aquí, los menores estarían en el centro, y aquí serían nivel intermedio, y la brecha de rendimiento para las distintas áreas de enumeración del país sería la siguiente. Tenemos alrededor de 3.000 kilos en el norte, 5.000 kilos en el centro, y de unos 4.000 kilos en el este. Estos son resultados preliminares, y vamos a seguir validando el modelo, mejorando la calibración, pero en resumen, o sea, la brecha de rendimiento explotable para el promedio del país sería 4.562 kilos, para el norte y centro, 4.364, y para el este, 4.925 kilos. Y los próximos trabajos es mejorar la calibración de estos experimentos, determinar para cada una de las diferentes regiones y extrapolarlos a todo el Uruguay, y continuar avanzando en ese mapa detallado a un nivel más de detalle, mayor de detalle. Bueno, muchas gracias, eso era lo que tenía para presentar.